Estas 70.000 personas se dividen entre fiscales, miembros de mesa, auxiliares electorales encargados de centros de votación, delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, observadores locales e internacionales. La mayor cantidad de fiscales corresponden a miembros de mesas de votación con 31.906, seguido por fiscales de los partidos políticos con 22.320 y auxiliares electorales del Tribunal Supremo de Elecciones con 12.395, entre otros. Son 19 los observadores internacionales acreditados hasta el momento para las elecciones costarricenses, que incluye a la delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, que será encabezada por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. En las elecciones del próximo 4 de febrero, los costarricenses están llamados a elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2018-2022. Una encuesta de diciembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Estatal Universidad de Costa Rica señaló que 34% de la muestra se mantiene indecisa sobre quién votar. Un total de 13 candidatos disputarán la presidencia en medio de un panorama cerrado entre varios de ellos y en el que ninguno es favorito para ganar en la primera ronda según las encuestas. Para ganar en primera ronda, el candidato debe obtener el 40% de los votos válidos. Si ello no ocurre, habrá una segunda vuelta el primer domingo de abril. Sin embargo, el escenario es de total incertidumbre a menos de un mes de las elecciones.